Bien, en este mes vamos a estar hablando acerca de la unidad. Y el Espíritu Santo en esta semana me estuvo inquietando un montón acerca de cosas muy puntuales respecto de la iglesia, respecto de nosotros. Y vamos a leer pasajes que quizás muchos conozcan, pero entendemos que hay un diseño de parte de Dios para cada iglesia, pero sobre todo hay un diseño de reino. Y ese diseño de reino tiene que ver con algo que está instituido a través de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Él vino a morir en la cruz por nosotros, nos dio a conocer su amor, empezamos a vivir un tiempo de gracia, donde tenemos entrada al cielo, donde tenemos perdón de pecados, donde su amor nos abraza, nos inunda, pero sobre todo su Espíritu Santo vino a vivir y a morar en nosotros. Y cuando hablamos de unidad o cuando hablamos de este pensamiento, concepto de iglesia, debemos entender qué habla o qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de la unidad. Porque hay distintos tipos de unidad. Podemos hablar de una unidad, por ejemplo, en un grupo de amigos. Esa unidad de amigos o ese grupo por ahí tiene cosas en común, comparten pensamientos, uno comparte tiempo. A veces uno pertenece a un grupo o se hace uno en ese grupo porque hace años que se conocen. No sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí me pasa de que tengo amigos que por ahí no los veo ahora, pero que pasaron muchos años desde que no los veo y los conozco desde chico, y cuando los veo siguen siendo mis amigos. No es que porque no nos vimos no son más mis amigos. Entonces, hay una unidad, pero esa unidad va por las relaciones, va por el afecto, esa unidad va por conocernos, por el tiempo que se vivió, pero es un tipo de unidad. Otro tipo de unidad, como un ejemplo, puede ser también la unidad familiar. Uno no solamente desde que nace ya está con los padres y los conoce, sino que hay una unidad de sangre. Entonces, uno dice, él es mi hijo porque tiene mi sangre, o él es mi sobrino. ¿No te pasó que te hablás con primos, con tíos, que el parentesco es de sangre, pero te viste cuatro veces en la vida? Pero es tu primo, es tu tío. Entonces, hay algo que hace a la unidad. Bien, un ejemplo para poner distintos tipos de unidad. Pero, ¿cómo es la unidad de la iglesia? ¿A qué refiere la Biblia cuando hablamos en una unidad de la iglesia? Dice, y esta es la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Esa unidad es únicamente en el Espíritu. Y eso le da título al mensaje de hoy. La unidad es en el Espíritu. Como les contaba, si quieren podemos buscar dos pasajes. Podemos ir a Juan, capítulo 14, versículo 26, para leerlo. Pero, mientras les cuento que, como hoy cantábamos también, recordando el momento en que Jesús murió y también resucitó, es muy interesante saber que hubo propósitos en la cruz. Y ese propósito tenía que ver con lo que vamos a hablar hoy. Tenía que ver con que el templo se rasgó, dice la Biblia. El templo se rasgó y fue ahí donde, cuando Jesús murió, su Espíritu descendió, dice la palabra de Dios, a morar con nosotros, para vivir en nosotros, para hacernos saber todas las cosas que el Padre nos quería decir. Pero también, dice la palabra de Dios, y nos enseña, que hay un diseño para la iglesia. Y que ese diseño es por el Espíritu. Ahora lo vamos a leer y nos vamos a meter en profundo. Pero vamos a leer Juan 14, 26. ¿Ahí lo tenemos? Juan 14, 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Acá vemos la promesa, ¿no?, de que el Espíritu Santo vino a estar con nosotros y a vivir en nosotros. Y es ahí donde, después yo les voy a dar los pasajes, pero también la palabra de Dios dice, que nosotros somos el templo del Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que ahora el Espíritu Santo vino a morar en este templo. Eso me hace a mí iglesia. Hoy la iglesia no son las cuatro paredes. Hoy la iglesia no es el lugar físico. El lugar físico se rasgó. Hoy la iglesia somos nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros porque Jesús venció a la muerte. Entonces, el Espíritu de Dios que vive en mí, tiene vida en mí. Entonces, nosotros somos la iglesia y a donde vamos, somos la iglesia. En donde estamos, somos la iglesia. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien. Vamos a leer Juan 16.13 también. Es un poco lo que les contaba recién para que podamos entender un poquito más. Juan 16.13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Prestemos atención a este pasaje. Acá está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, Él viene con una función. ¿Cuál es la función? Guiarnos. Es decir, decirnos para dónde ir. Y dice, fíjense que dice, Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta. Él va a decir lo que oiga del Padre. Quiere decir que la única manera que nosotros, la iglesia, tenemos de caminar según la guía del Señor, la guía de Dios, es a través de la voz del Espíritu Santo. Porque Él es asignado para guiar a la iglesia. ¿Amén? Esto quiere decir que si yo no tengo la guía del Espíritu Santo, no voy a ir hacia donde el Padre me guía. Entonces puedo ir hacia donde el hombre me guía. Puedo ir hacia donde yo quiero ir, pero no hacia donde el Padre quiere que vaya. Nosotros queremos ser la iglesia de Cristo. Queremos ser guiada por el Espíritu Santo y seguir su voz. Entonces debemos hablar con el Espíritu Santo y pedirle que nos guíe y que nos lleve hacia donde el Padre quiere que vayamos. ¿Amén? Bien. Esto fue una introducción como para poder entrar en tema, para poder entender ahora lo que va a venir. Como les decía, hay un diseño de iglesia, que ahora quiero que veamos un poquito esto. Pero antes, yo les mencioné que tenemos como un ejemplo una unidad cuando pertenecemos a un grupo de amigos, porque nos unen las relaciones, la confianza, los recuerdos, el tiempo, lo que fuera. Cuando tenemos una unidad en la familia, porque nos une la sangre, ¿no? Nos une justamente en la familia a veces no solamente un lazo de amor o un lazo de haber vivido tiempo, sino que yo me entero que él es mi primo y ahora lo conozco y ya lo hago parte de mi familia, aunque lo vi tres veces en la vida, pero sé que algo me une a él y esa unidad es la sangre, ¿no? Es un tipo de unidad. Pero la iglesia nos une el espíritu. ¿Cómo sucede esto? Ahora lo vamos a ver de lleno, pero yo les contaba, después si quieren en sus casas pueden buscar Mateo 27, 51. Ahí describe cuando se rasgó el templo, lo que les contaba al principio. Y también van a leer después cómo resucitó y todo lo que pasó cuando Jesús resucitó. Pero dice en 1 Corintios 3, 16 que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, lo que les contaba al principio. Es decir, entender quién soy, que yo soy templo. Es decir, fui creado para que el Espíritu Santo venga a morar en mí. Nosotros somos iglesia porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el Espíritu de Dios viene a morar en mí ahora, ¿para qué? Para hacerme uno con el Padre. La intención que tuvo Jesús a morir en la cruz, la intención del Padre con la muerte de Jesús, fue unir a la iglesia. Unir el cielo y la tierra a través de un solo Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Yo te invito a buscar en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, vamos a ver un poquito cómo es el diseño, para luego poder entender cómo somos iglesia. En Efesios capítulo 4, todo el capítulo es excelente, pero yo quiero leer a partir del versículo 4. Dice, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos, en todos. Acá vemos cómo es el diseño, ¿sí? Yo quiero hablarte un poquito de esto. Fue lo que el Espíritu Santo me mostraba mientras preparaba el mensaje. El diseño que nosotros tenemos de iglesia. La iglesia la describe, la palabra de Dios la describe como que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual dice que todo el cuerpo, ¿a quién responde el cuerpo? El cuerpo responde a la cabeza. La información viene primero de la mente. Entonces el cuerpo responde a la cabeza. Ahora, cuando la iglesia nos describe y nos hace gráfico con este ejemplo y esta manera, este diseño, Cristo a la cabeza y nosotros somos el cuerpo, quiere decir que el cuerpo debe moverse según la dirección de la mente de Cristo. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para seguir la mente de Cristo? ¿Cómo hace el cuerpo para caminar según la mente de Cristo? Porque hay cosas que muchas veces están en la mente del Padre, en la mente de Cristo, y nosotros no las sabemos entender. ¿Y cómo hace el cuerpo para caminar? Necesita únicamente la guía del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Entonces, como leíamos en Juan, el Espíritu Santo, que su propósito es guiarnos, lo que hace es unirnos a la mente de Cristo. Solo por medio del Espíritu Santo, el cuerpo va a fluir, va a moverse, va a ir en dirección hacia donde la mente de Cristo le está diciendo, por medio del Espíritu. El Espíritu une al cuerpo, el Espíritu habla al cuerpo, el Espíritu direcciona, guía, trae la revelación del Padre, trae la revelación del cielo. Inclusive dice, como leímos en Juan, que el Espíritu Santo va a revelar a cada uno lo que el Padre quiere decirles a cada uno, cosas que todavía no habían sido reveladas. Es decir, que nosotros, la iglesia, templo del Espíritu Santo, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo para ir hacia donde el Padre quiere que vaya, conocer lo nuevo que el Padre quiere que conozcamos. Es decir, todo lo que el Padre está pensando lo quiere guiar y lo quiere manifestar en el cuerpo para que el cuerpo exprese lo que pasa por la mente de Cristo. ¿Se entiende cómo es el diseño? Entonces el cuerpo va a expresar los pensamientos de Jesús, los pensamientos del Padre, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso, o entendiendo esto, leamos ahora el capítulo 4 desde el comienzo. Y dice, vamos a leer desde el versículo 2. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. No habla de la amistad, no habla de la familia, no habla de una unidad de sangre. Habla de una unidad espiritual, únicamente. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Y dice, mediante el vínculo de la paz, versículo 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Esa es una unidad perfecta. Esa unidad que no le falta nada en el diseño de Dios. Porque por medio del Espíritu Santo, todas las cosas que la Iglesia necesita, ya están, ya fueron comisionadas, fueron mandadas por el Padre. Quiere decir esto, que nosotros, la Iglesia, palabras de vida se puede decir, tenemos todo lo que la Iglesia de Cristo necesita. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, acá hay profetas, hay evangelistas, hay maestros, pastores. Es el diseño de Dios. Pero hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Para saber qué lugar ocupo, qué rol ocupo, qué es lo que el Padre me está direccionando, qué es lo que me está hablando a mí en lo personal. Para ser uno a la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos para mantenernos en amor, para mantenernos en humildad, para tolerarse, como decía al principio? Únicamente por medio del Espíritu. Por eso dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Santo. Porque si yo me esfuerzo, hago todo lo posible por mantenerme unido al Espíritu Santo, entonces voy a pensar como piensa el Padre. Porque al unirme al Espíritu Santo me uno a la mente de Cristo, que es la que gobierna el cuerpo. Entonces yo no me muevo en función de lo que yo quiero, de lo que yo pienso. Me muevo en función de lo que el Espíritu Santo me dice y me guía a moverme. Y eso cambia todo. Quizás te está costando amar, te está costando tolerar, te está costando ser humilde, ser amable. Cualquiera de las cosas que hoy mencionábamos. Y día a día podemos luchar cada uno de nosotros con eso. Pero si nosotros buscamos la dependencia del Espíritu Santo, lo que va a hacer el Espíritu Santo es fortalecernos. Y nos va a hacer entender y nos va a llevar a que nosotros podamos movernos según la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿O qué impacto tiene esto? Esto tiene poder del cielo. Esto tiene poder porque el Espíritu Santo que Él nos dio es un espíritu de poder, dice la palabra. Entonces, yo voy a amar como Cristo ama. Yo voy a abrazar como Cristo abraza. Yo voy a caminar como Cristo camina. Yo voy a hacer la voluntad del Padre como Cristo hizo la voluntad del Padre. Tener la mente de Cristo como iglesia, caminar con la dirección del Espíritu Santo, quiere decir que cada paso que yo dé, cada lugar donde yo visite, cada persona con la que hable, cada abrazo que dé, cada mirada, cada cosa que yo me mueva y haga con el cuerpo, tiene poder del Espíritu Santo. Entonces, una palabra, un abrazo, una mirada de amor, una palabra de fe, una palabra de aliento, un mensaje de texto, una llamada, un lugar que visitás, un lugar en donde estás, cuando sos guiado por el Espíritu Santo, se transforma, cambia. Vos podés llegar a tu casa, lleno del Espíritu Santo, abrazar a tu hijo y tu hijo ser restaurado. El entender ahora que el Espíritu Santo lo está abrazando, porque somos uno en Cristo. Esto es impresionante. ¿Cómo hace Jesús para ahora? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, ahora ustedes vayan en mi nombre, ¿no? Ustedes vayan en mi nombre. Él nos mandó a que vayamos en su nombre y oremos, oremos por sanidad, por milagros, por enfermedades, ¿no? Para que otros sean libres, para que conozcan la palabra, la verdad. Pero lo que hizo Jesús fue esto mismo que yo hice, les dijo a los discípulos. Ahora vayan y háganlo ustedes. Quiere decir que nosotros caminamos como Jesús caminaba. Representamos, somos representantes de Cristo en la tierra. Cuando la palabra de Dios nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, esto me hizo pensar a mí que nosotros somos la imagen visible de un Dios invisible. porque fuimos creados a su imagen. ¿Cuál es la imagen de Cristo en la tierra? Nosotros. ¿Cómo va a ser el mundo para creer que Jesús vino a morir en la cruz y que no está todo perdido? Que hay salvación, que hay vida eterna, que hay amor, que hay gracia. ¿Cómo van a entenderlo? A través de su iglesia que somos nosotros. Tenemos que ser la expresión completa de Cristo en todo. ¿Cómo se encuentra una persona con la gracia? ¿Cómo hace para entender la gracia? Cuando lo perdonás todas las veces que haga falta perdonar. Cuando el perdón se convierte para vos un estilo de vida y no una excusa. Cuando el perdón es una decisión en tu vida. Cuando vos perdonás a tu familia, al que te hizo daño, al que te debe, al que te hizo mal, al que habló mal de vos, cuando vos perdonás aunque, dice la palabra, aunque vos no tengas razón, aunque la otra persona tenga que pedirte perdón, pero vos ya lo perdonaste. ¿Por qué? Porque eso hace alguien que camina con la mente de Cristo. Es alguien que entiende cuál es el diseño de la cruz para la iglesia. Entonces yo puedo caminar y ser como Jesús. Tener su mente, su corazón, ser sus pies, sus manos, orar por alguien y que esa persona se sane. Porque el Espíritu de Dios vive en mí. Jesús está vivo. Él resucitó al tercer día y hoy somos la iglesia. ¿Amén? Amo esta palabra. Amo entender y saber que la unidad que nos, lo que nos une y lo que nos lleva a conectarnos con el Padre es el Espíritu Santo que es una persona que vive con nosotros, que nos habla, que su voz la podemos oír, que Él habla con el Padre y el Padre le dice, no para que Él nos diga lo que Él nos quiere decir, sino lo que el Padre nos dijo que nos diga. Entonces viene el Espíritu Santo y nos habla y nos guía. Vayan por acá. Cuando nosotros entendemos ese diseño y caminamos según la voz del Espíritu Santo, a donde vamos hay propósito. Quizás no sepas lo que va a venir, no sepas lo que va a pasar, pero vos tenés que ir porque el que te está mandando tiene el poder a través tuyo para cambiar a toda una familia, a toda una vida, a todo un barrio, tu corazón. ¿Cuántas cosas Dios quiere transformar? Pero tenemos que saber nosotros que fuimos diseñados para eso. Vamos a Efesios 4, pero más adelante al versículo 17. Desde el versículo 17 en adelante, dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. Dice, no vivan más, con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Fíjense que con este nuevo ropaje uno pasa a ser la imagen de quién? La imagen de Dios. Pasamos a ser imagen, reflejamos el diseño del cielo. Lo que muchos no conocen no necesitan entrar en un templo para verlo, necesitan verte a vos. Cuando se encuentren con vos se van a encontrar con un Dios que los ama, se van a encontrar con un Dios que está vivo, que es real, que está dispuesto a dejar esa vieja vida, que está dispuesto a dejar de vestir como vestía, de hablar como hablaba, de moverse como se movía, de vivir como vivía para hoy representar al Espíritu Santo que vive en mí. Esto es tremendo. El poder que tiene cuando entendemos que el Espíritu Santo que vive en mí tiene propósito en todo lugar, en toda hora y de todas formas. Pero vamos a seguir. Dice 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir dados, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Miren lo que dice el 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención, es decir, cuando Él venga. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia, más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y luego dice, capítulo 5, por tanto, imiten a Dios como hijos amados, muy amados, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para entregarnos como Cristo se entregó? Únicamente teniendo la mente de Cristo, pensando como Él. Solo así puedo obedecer al Padre como Él obedecía al Padre. Por mis fuerzas voy a luchar todos los días con querer cambiar. Con mis fuerzas voy a luchar todos los días con querer ser un poquito mejor, cambiar ciertas cosas de mi vida, pero cuando yo se las rinda al Señor, se las entregue y le pida al Espíritu Santo que me dé una dirección y que Él me fortalezca, se fortaléncase en el Espíritu. Cuando yo me fortalezca en el Espíritu, ahí todo lo que yo haga y todo lo que yo empiece a vivir va a tener poder del Espíritu Santo. Entonces me voy a dar cuenta y voy a ver que el reino de los cielos, como dijo Jesús, se establece. Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Cómo? Caminando en santidad. Caminando y no enredándose con cosas que no se tenían que enredar. La Biblia nos describe que Jesús mientras Él vino no pecó. Él se mantuvo íntegro. Él cuidó su corazón. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, cuando Él iba sanaba, daba a conocer el poder de Dios. A algunos les parecía una locura, a algunos decían no es Jesús el que sana, sanó por Belzebú, decían algunos. Le atribuían eso a otros dioses, le atribuían eso, no creyendo que Él era el Hijo de Dios, pero Él tenía el Espíritu Santo con Él. Y cuando una persona cambiaba y se convertía y conocía el amor de Dios y conocía la palabra de Dios, ahora esa persona estaba decidida a seguir y a caminar con Él, a donde fuera. Y esos fueron sus discípulos. Sufieron persecución, fueron perseguidos, fueron humillados, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Donde iban, se sanaban. Hace poco con mi esposa estábamos mirando una serie donde ocurre esto, donde muestra un poco cómo vivían los discípulos y para mí era impactante poder ver y tener de una manera más gráfica cómo venía Pedro caminando y cuando se encuentra con una persona que estaba aliciada y él le pide monedas de oro y le dice, él estaba sentado en la puerta del templo pidiendo monedas de oro, monedas de plata y él le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. La fe, el Espíritu Santo que estaba en él pudo con la enfermedad, pudo con la maldición, pudo con lo que él estaba necesitando, ver la manifestación del reino. Y yo estoy convencido que ningún familiar, que ningún conocido, que ninguna persona en este mundo está esperando a que uno llegue con una bolsa de dinero, con una bolsa de oro, de plata o lo que fuera y le ofrezca algo momentáneo o pasajero. Porque cuando se encuentran con lo eterno, coinciden con el diseño de Dios. Entonces se dan cuenta ahí que nacieron con propósito y que el Espíritu Santo tenía ahora una verdad para contarles, la única verdad, esa verdad que te guía y que te lleva a encontrarle sentido a todas las cosas, a que vos viniste a la eternidad para ir a la eternidad. De un Dios eterno, de un Dios precioso, perfecto, que te hizo imagen de Él para que todo lugar donde vos camines, donde vos vayas, los demás puedan ver y conocer que Jesús está vivo. Esto es impresionante. Yo quiero terminar leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 17. Como les decía, la iglesia somos nosotros, las personas, ¿no? Este diseño de unidad que les contaba al principio tiene que ver con que el Espíritu Santo nos pueda alinear a la mente de Cristo. Y en Efesios 2, 17 dice Él vino, proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Voy a leer ahora versículos 21 y 22. Y dice En Él todo el edificio bien amargado, perdón, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Fíjense como esto a mí me hace ver un montón de cosas que hoy el reino de las tinieblas nos están haciendo querer ver de otra forma. Cuando la palabra de Dios nos dice que esto está instituido y que está escrito y que nosotros somos templo y que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, lo que esto me dice a mí es que nada de lo que yo viva estando alineado en Cristo va a ser ajeno a lo que Jesús vivió. Nada. Porque todo lo que Jesús vino a hacer y vino a cumplir tenía que ver con hacer la voluntad de su Padre. Él dijo yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. yo vine a servir no a ser servido y todo lo que el Padre me dice que haga yo hago. Ahora nosotros debemos tener ese corazón esa actitud ese pensamiento pero si no lo tenemos debemos pensar y decir ¿por qué no lo tengo? ¿por qué me cuesta? Vos tenés dos opciones. Podés venir cada domingo a pasar un domingo más podés venir cada día en la semana si oramos si nos capacitamos hagamos lo que hagamos podés vivir tu día a día en tu casa levantándote y siendo un día más o podés ser parte de una unidad en el espíritu que tiene que ver con un reino que como la iglesia somos las personas no somos solamente palabras de vida el reino de Dios está en todo el mundo nos unimos a gente que está en otro lado del mundo en otro país en otra cultura en otro lugar pero que fue enviada y llevada por el Espíritu Santo a estar ahí y todos somos iglesia todos somos templo del Espíritu Santo algunos están en otros países me tocó conocer a gente que está en otros países ver cómo lo hacen y es precioso es hermoso poder ver lo que Dios hace en otros lugares cuando alguien le cree al Espíritu Santo y cuánto más puede hacer con vos vos creés en este diseño le creés al Espíritu Santo le creés a la palabra para esto fuiste creado para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en todo lugar de todas formas si no te animás a orar por sanidad si no te animás ya te vas a animar ya te vas a a animar a acercarte a alguien para que se sane pero hay que fortalecer el Espíritu primero pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable y que nos guíe que nos dé entendimiento para hacer lo que Cristo quiere que hagamos entonces te vas a encontrar le vas a ver el propósito a todas las cosas se te va a venir a la mente ir a visitar a alguien y vas a orar y vas a decir Señor tu presencia vaya conmigo y ahí vas a tomar unos mates con tu hermano con tu hermana con alguien que no ves hace tiempo que necesitas hablar yo sé que el Espíritu Santo ya está hablando yo sé que mientras dábamos la palabra el Espíritu Santo te estaba mostrando y confrontando con qué personas tenías que hablar pedir perdón sanar o no porque el Espíritu Santo nos habla y nos quiere direccionar a la mente de Cristo para que seamos una iglesia que sea la imagen y el reflejo de Jesús siempre en todo lugar no solamente acá acá es muy fácil venir y no mentir no insultar no tratar mal a tu esposa a tu esposa a tu hermano a tu hermana es fácil pero por qué se hace fácil porque hay unidad porque se ve si vos insultás a alguien acá se ve acá se nota ¿no? en lo espiritual es igual porque somos uno en el Espíritu por más que estés en tu casa insultando afecta al Espíritu porque somos uno debemos tomar conciencia de eso y pedirle perdón al Señor y al Espíritu Santo y restaurar la relación para que Él nos guíe siempre en todo lugar y a toda verdad ¿amén? que el Señor los bendiga los amo lo que sale es en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.